Buenos días, yo me llamo David Sanz y estudio en ISDE, el Máster en Gestión y Derecho Deportivo y además estoy estudiando en CEF a distancia, el Máster de Acceso a la Abogacía. Y bueno, la verdad que la experiencia del Máster en ISDE es buenísima, la especialización es muy muy importante para mí y es lo que me está dando la posibilidad de hacer unas buenas prácticas y seguir adelante con lo que creo que es mi vocación verdadera. Por otra parte, el hecho de hacerlo en el CEF, la verdad que me está permitiendo poder trabajar y a la vez estudiar el Máster de Especialización y creo que es muy importante porque el Máster de Acceso a la Abogacía al final es una obligación que tenemos todos que hacer los que queremos ejercer y el hacerlo a distancia para mí está siendo una ventaja porque creo que de otra manera no podría trabajar y no podría llevar la especialización tan bien como la estoy llevando y encontrar unas prácticas tan buenas como las que he podido encontrar aquí en ISDE.